Queridos amigos ya nos encontramos en su programa tu espacio estelar y como cada semana para mí es un placer estar con todos ustedes déjenme les digo que esta semana estamos con un friecito muy rico ya saben con la lluvia en todo méxico este por esta ola de de huracanes que se han presentado pero bueno estamos aquí disfrutando de esta de este clima que se ha dado estas lluvias que bueno vienen a nutrir toda nuestra tierra y déjenme les digo que hoy tenemos un programa súper especial para todos ustedes como cada semana y antes de comenzar como siempre yo quiero agradecer a nuestros amigos de grupo televisivo guanajuato a nuestros amigos de mg medios y por supuesto a nuestra casa camezco televisión donde yo te quiero invitar que si aún no te suscribes es momento de suscribirte lo único que tienes que hacer es agarrar tu celular y buscar este camezco televisión en las plataformas de youtube en nuestras plataformas de facebook agregarnos pero lo más importante es que te suscribas a nuestro canal de youtube y ahí vas a poder disfrutar de todos los programas completitos así que amigos el día de hoy déjenme les platico que tenemos una súper entrevista porque nos visitó aquí en el estudio andrés alejandro este chico que bueno canta este música clásica boleros baladas y la verdad es que canta de una forma increíble lo vamos a tener aquí en el programa va a estar platicando con nosotros un poquito acerca de cuáles son las presentaciones que tienen puerta este de su música que ya está en todas las plataformas digitales conocer un poquito de su vida así que lo vamos a tener aquí en entrevista exclusiva aquí en tu espacio estelar además de que nos va a interpretar este sencillo que ya está sonando en todas partes en un ratito más así que los quiero invitar a que no se despeguen de su televisor y por supuesto dejenme les digo que también tenemos un especial de nuestra queridísima silvia pinal silvia pinal está como que no me gusta mucho que lo que de repente como lo mencionan que es la última diva del cine mexicano sino nada más es una diva porque estamos ya de entender que pues bueno o sea como como si ya fuera la última diva que hay siguen saliendo talentos sigue habiendo muchísimas artistas con gran trayectoria pero bueno esto hace en referencia a la época del cine de oro del cine mexicano pero bueno vamos a tener un especial de ella para que no se lo pierdan para que estén conectados en nuestro programa aquí en tu espacio estelar y que se suscriban a camezco televisión además no puede faltar recuerden la mención de nuestros amigos de bella aurora steel man la verdad es que tienen unos productos increíbles y esta semana nos habla de un producto que se llama baby cream este producto que bueno trae diferentes tonalidades para ponértelo para aplicártelo a la cara nos ayuda a como protector solar y bueno también nos ayuda a proteger nuestro rostro y lo padre es que ya trae un tono que se parece a tu color de piel y que nos va a ayudar a vernos como un poquito maquilladitos y aparte de todo vamos a estar nutriendo nuestra piel y por supuesto todo eso y mucho más aquí en tu espacio estelar el tema de esta semana déjenme les digo que el tema está súper interesante porque tenemos un videíto donde hablamos de las personas cuál es el valor de las personas cuál es el valor que tú le encuentras a las personas y cómo vamos a poder identificar cuál es el valor que tiene una persona o tú como individuo cuál sería el valor correcto son cosas un poquito a lo mejor este obviamente que no podemos tangibles o efímeras o que no podemos nosotros describirlas así tal cual pero sin embargo vamos a hablar de manera general de cuál es el valor de las personas o cuál sería el valor que nosotros podemos encontrar en las personas así que todo esto y mucho más vamos a tener aquí en tu espacio estelar ha llegado el momento de comenzar y antes de comenzar recordarles que suscriban a nuestro canal camezco televisión yo soy toto camacho que busquen su revista foro magazine recuerden que ya está en todos los ambos en todititos los ambos de la república mexicana y como cada semana yo les recuerdo que si ustedes me etiquetan la foto de su ticket con la revista van a recibir un regalo de nuestros patrocinadores que son bella aurora steel man lo único que tienes que hacer es buscar una de las diferentes portadas de revista foro magazine y etiquetarnos así que queridos amigos ha llegado el momento de comenzar y que les parece que vamos a ver este videíto del tema de cuáles son o cuál es el valor de las personas vamos a verlo y regresamos con más te has preguntado cuál es el verdadero valor de una persona sin Pues bueno, déjame y te digo que el verdadero valor que se da a una persona es el valor que te das tú como persona y el valor que le das a otros seres vivos. Ahora, para poder identificar en tres puntos muy sencillos cuál es ese valor o cómo le podemos llamar a esos valores que nosotros les damos y que nos damos como persona, pues el día de hoy los vamos a definir aquí. El número uno va a ser compasión, el número dos va a ser bondad y el número tres va a ser amor. Si nosotros hacemos una mezcla de compasión, bondad y amor, vamos a lograr ser esas personas que le damos valor a nuestra persona y que le damos valor a todos los seres vivos que se encuentran a nuestro alrededor. Recuerda que ser una persona de valor nos va a abrir puertas y nos va a hacer tener una mejor calidad de vida. Dos viajeros llegaron a un pueblo. Después de varios días de fiesta, conociendo a los habitantes, decidieron dar un tranquilo paseo. Se encontraron a una muchacha regando unas plantas afuera de su casa. A uno de ellos le llamó la atención, pues no la había visto antes, así que se le acercó y le preguntó con simpatía. Hola, ¿cómo te llamas? Pero la mujer no dio señales de haberlo escuchado, así que el joven se acercó más y volvió a preguntar. Hola, ¿cuál es tu nombre? La joven se giró y le dijo con seriedad, Lo siento, pero no puedo hablar contigo sin estar casada antes. Y el muchacho le dijo con una sonrisa, Entonces me casaré contigo. Su amigo se sorprendió y le dijo con discreción para que la muchacha no escuchara, ¿Estás loco? Hay muchas jóvenes en este pueblo muchísimo más hermosas que ella. Además, ni siquiera la conoces. Y el hombre decidido le dijo, Me casaré con ella y espero contar con tu compañía ese día y que vengas seguido a visitarnos. Su amigo no pudo decir nada más para convencerlo y decidió acompañarlo a hablar con el padre de la muchacha para pedir su mano. El padre estaba encantado, pero puso una condición. Si deseas casarte con una de mis hijas, primero tienes que pagarme una dote de nueve vacas. El joven se mostró de acuerdo y entonces el padre preguntó, ¿Con cuál de mis hijas quieres casarte? Entonces el muchacho respondió, Deseó casarme con la muchacha que está regando las plantas. El hombre estaba sorprendido, pues sus otras hijas eran mucho más hermosas. Así que le dijo, ¿Estás seguro? En ese caso solo tendrás que darme tres vacas. Pero el hombre replicó con seriedad, No, le pagaré con nueve vacas. Se casó por fin con la joven y su amigo se marchó. Un tiempo después volvió a visitarlo para saber cómo le iba en su nueva vida. Cuando llegó, vio a un grupo de personas en el pueblo, bailando y riendo. En el centro estaba una mujer muy hermosa. Era tan llamativa su belleza que sin darse cuenta se había detenido a mirarla. Un rato después encontró a su amigo y después de saludarse, le preguntó si seguía casado y este le respondió, Por supuesto, tal vez te cruzaste con ella de camino para acá. El hombre le dijo que no recordaba haberla visto y su amigo insistió, Sí, debiste verla. Hoy es su cumpleaños y todos en el pueblo están celebrando con ella. Entonces su amigo recordó a la mujer que estaba entre todas las personas y dijo sorprendido, Pero no puede ser. No se parece a la muchacha que yo conocí. ¿Cómo es posible que ahora sea tan hermosa? Y el joven respondió con una sonrisa, Es muy sencillo. Me dijeron que valía tres vacas, pero yo la traté como si valiera nueve vacas. Baby Cream de Bella Aurora Steelman, aclarante y reafirmante, con vitamina E y ácido hialurónico. Déjenme les digo que el día de hoy tienes que conocer lo maravilloso que es este producto que nos presenta Bella Aurora Steelman. Bella Aurora Steelman te presenta BB Cream, un producto todo en uno que aclara, hidrata y protege contra los rayos ultravioleta. BB Cream corrige imperfecciones, manchas, granitos y líneas de expresión. Gracias a su fórmula multiusos, se ahorra tiempo en la rutina de cuidado facial, a la vez que deja una piel radiante y protegida. Recuerda utilizar el Baby Cream de Bella Aurora si quieres aclarar tu tono de piel y además de todo esto, déjenme les digo que ya puedes elegir el tono correcto para tu piel y lucir espectacular. Recuerda que si no es Steelman, no son los originales. Queridos amigos, ya estamos de regreso y para mí es un placer estar con todos ustedes. Déjenme les digo que el día de hoy tengo un invitado súper especial, él es Andrés Alejandro y nos acompaña aquí en tu espacio estelar. Andrés, un gusto que estés con nosotros. Ya por fin se llegó el día, ¿verdad? Sí, muchas gracias Toto por el espacio. Estoy contento de estar aquí y ya por fin se llegó el día después de mucho tiempo planeado. Así es, de estarlo planeando pues tenemos aquí Andrés Alejandro que déjenme les platico que es un cantante magnífico, él nos interpreta baladas, este de todo. Baladas, boleros, música clásica, música mexicana también con mariachi, todo eso me gusta cantar. Bueno, ahorita en un rato más ustedes lo van a escuchar cantar, yo estuve antes de comenzar con esta entrevista, bueno, platicando con él y escuchando un poquito de su música que viene acompañado de un tecladista también increíble, de un músico increíble, ¿verdad? El maestro Eduardo Corona. Así es, oye, la verdad es que ya desde que los escuchas así que estaban poniéndose de acuerdo se siente la música y se ve que cantas increíble que también la persona que te acompaña es todo un profesional, ¿no? En la música. Sí, bueno, ya tenemos unos años trabajando, unos ocho años maestro, más o menos y pues nos conocemos, nos acomodamos, él sabe mis tonos y también es arreglista. De la nueva canción. Oye, perfecto. Andrés, estábamos platicando antes de comenzar con la entrevista, tú eres originario de Torreón. Así es. Torreón Corvila. ¿Cómo fue la infancia de Andrés? Platícanos, ¿ya tenías interés desde pequeño en la música? ¿Alguien de la familia es músico, cantante o fuiste así como que el único que salió con esa chispa? Pues, miren, mi familia, mi bisabuelo, mi tío, mi hermano, mi hermana y un primo cantan. Todos somos de la familia de mi mamá, estas personas que te acabo de nombrar. Entonces, desde niño a mí me gustaba cantar, pero me daba pena. Ok. Entonces, dejé de cantar unos años porque siempre canté en coros de la primaria, después estuve en clases, estuve en un coro ya con señores grandes y me decían ¿por qué te gusta eso? Yo les decía pues a mí me gusta cantar y después seguí cantando en mi adolescencia y ya me vine acá a la Ciudad de México. Oye, en algún momento dijiste no, no, no voy a dedicarme a otra cosa porque el canto no es lo mío. Pues, no que no sea lo mío sino que es una profesión complicada y sí, pues como que hay bajones de repente pero pues no, no puedo dejar de cantar. Oye, ¿el apoyo de la familia siempre estuvo presente? Sí, siempre estuvo presente te digo como mis abuelos, mi tío y así cantaban. Mi mamá es pintora y tiene una una academia de artes entonces, bueno, pues es aprobado por esa parte. Bueno, cuando existe esa familia que a lo mejor está contagiada o acompañada de eso en su vida pues bueno, es más fácil, ¿no? Porque hay mucha gente que si de repente dedícate a otra cosa. Pues lo que yo he sabido la mayoría no los dejan. Así es. Sí, pero por eso digo que es complicado porque sí hay que dedicarse bastante pero pues sí se puede, ¿no? Oye, Andrés, bueno, veo que cantas diferentes estilos, ¿hay algo así que te guste más a ti que digas esto? ¿Esto es lo que me llena cuando yo interpreto alguna canción? De las cosas que me llena cantar en la música clásica es en alemán y en francés y las baladas en la música popular. Baladas y boleros es lo que más me gusta cantar. ¿Hay algo que dices esto no lo haría porque ni me siento a gusto, no es mi estilo, no me imagino haciendo este tipo de música? Hay varios pero no los haría porque por mi tipo de voz que es este medio grave, pues por ejemplo no podría, no se me escucharía ni bien la salsa ni un reggaetón, pues no. A mí me gusta cantar baladas, boleros y me gusta sobre todo la música que puedes cantarla, realmente usar tu voz correcta. Ok, Andrés, ¿dónde estudiaste? Bueno, te vienes a Ciudad de México terminando tu prepa y ¿dónde estudias música? Empecé a estudiar música en la Olindolistli y en la Facultad de Música de la UNAM. Ok. Ajá. Oye, ¿has participado en varios, en algunos programas de televisión? ¿Has estado en La Voz Azteca? Estuve en La Voz Azteca en el 2022, estuve en las audiciones que, bueno, fue algo muy importante para mí, no, pues no avance mucho, claro está, pero el llegar al punto de haber llegado ahí fue un proceso de audiciones y después pues estar en ese escenario te hace enfrentarte con muchos miedos, nervios y demás que después te sirven para pues seguir cantando para cualquier escenario. Ok, ¿puedes decir este es el aprendizaje que obtuviste de haber participado en este tipo de eventos? Sí, sí, sobre todo pues controlarte a ti mismo es como un reto el proponerte llegar ahí, este, aprender esto y te sirve para futuras presentaciones. Oye Andrés, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado pasar en tu carrera como cantante? Este, ¿qué puedas identificar en tu vida o en tu persona? Cantar feo. Cantar feo. Este, porque depende mucho de cómo está tu cuerpo físicamente, tu ánimo, entonces pues diario, diario tu cuerpo no se siente bien ni tu ánimo y hay que enfrentarse con eso para pues seguir cantando. ¿Cómo le haces a Andrés a Alejandro para cuando de repente tenemos un mal día, un mal momento y tienes un evento y como dices tú, o sea, tienes que enfrentarte a tu público y tienes que hacer las cosas? ¿Cómo le haces tú para controlar esa parte y poder lograr hacer una buena interpretación para el público? Mucho de cómo lograrlo es el estudio de la técnica, la respiración, pues la postura del cuerpo, dónde colocar la voz. Entonces, antes de cantar, si yo sé que ya o estoy enfermo de la garganta o la energía baja, pues hago ejercicios tanto estiro el cuerpo, ejercicios como tipo yoga y después vocalizo o hago trompetillas y como para calentar la voz y ya sales y te sientes mejor, aunque eso va a seguir ahí hasta que sigas cantando, se va pasando. O sea, si trabajas a lo mejor la técnica, dejas de lado tus emociones pero empiezas a trabajar en cuestiones técnicas para que salga bien. Sí, yo creo que cantar bien tiene que ver mucho con la concentración que tengamos. O sea, sí hay que concentrarse, disfrutarlo, saber música, estar escuchando bien. Pues a los músicos que te están acompañando es un conjunto. Pero sí se va pasando eso y pues a cantar. Oye, de repente hay momentos que uno está totalmente pleno, satisfecho, llegas a un evento, ahí también aplicas esos preparativos de técnica o dices ahora me siento seguro y voy con todo sin tomar en cuenta todos estos elementos. Pues no, es que pasa mucho que si estás cantando bien te pones muy contento y te dedicas más a disfrutar y que a las personas pues les llegue lo que estás interpretando. Y acabas y todo el día te quedas contento hasta ni te puedes dormir como de adrenalina que sigues contento y pues eso me gusta mucho. Oye Andrés, bueno estamos, ya me incluyo yo, pero estás estrenando un disco en todas las plataformas, un sencillo en todas las plataformas digitales. Platícanos un poquito de esto. Sí, bueno, este tema me lo dio un compositor taxqueño que se llama Héctor Luna que se llamaba En Paz Descanse. Nos pusimos de acuerdo, él me dijo graba esta canción, nadie la ha cantado, él componía para otros artistas también y pues a mí me gustó mucho la letra desde que la escuché, es un tema romántico, son las canciones que me gustan y bueno, ahorita estamos en proceso, ya está en todas las plataformas y estamos en proceso de hacer el video, va a ser en la ciudad de Los Ángeles con un productor que se llama Guillermo Campo. De repente es difícil, ¿no? Cuando no conectas con la música, en este caso a ti te pasó que dices desde que escuché la letra, la melodía, ¿te atrapó? Sí, sí, porque precisamente son las letras que me gusta cantar. Ok, ¿y de qué habla este tema? Pues de que en el amor que tuvo en su historia romántica, enamorado, no fue una casualidad encontrarse con esa persona, de hecho se llama No es casualidad. Ok, ¿te ha pasado a ti de manera personal? Sí, yo creo que sí. Entonces también hubo esa conexión que dices, de repente cuando no vivimos las cosas es como difícil ponerte en los zapatos de algo que dices no lo he sentido y tampoco lo puedo expresar de la misma manera y de repente cuando hacemos las cosas nuestras y que han sido parte de nuestra experiencia yo creo que es más fácil, ¿no? También es más fácil aunque luego pues toca cantar de todo tipo de letras y no pienso, pues no pienso en eso, solo pienso en cantar esa letra que está escrita en el momento. Oye, ¿qué pone nervioso a Andrés en una presentación? Ya nos dijiste algunos elementos, ¿no? Que nos escuche bien la música, a lo mejor los volúmenes, pero ¿qué más te puede poner nervioso, inquieto cuando vas a tener una presentación en vivo? Pues que me ponga nervioso, por ejemplo, me pasa mucho que si me dicen, si tú ahorita me dices canta aquí y me vas a ver así de cerca, eso me da más nervios que estando en un escenario con más gente. Queridos amigos, pues vamos a... No es cierto. Oye, si de repente tener la atención de la gente tan cerca, yo creo que sí llega a ser intimidante, pero al final de cuentas yo creo que cuando, en este caso, cuando es tu pasión, es algo que a lo mejor te gana, ¿no? Sí. Pues ya voy, ¿no? Pero cuando estás con más gente que te llega la energía, pues disfruto. Bueno, yo disfruto más. Ok. ¿Vamos a tener video musical de esta canción? Sí, sí, te digo que está por grabarse. Va a ser una historia que va a estar padre, no la voy a decir hasta que salga, pero ya está en planes, el siguiente mes se va a grabar. Oye, Andrés, ¿qué te parece que nos compartes un poquito de tu música y regresamos con esta entrevista? Claro que sí. ¡Gracias! No es casualidad estar contigo, haberte conocido ya tenía que pasar. No hay casualidad, ya estaba escrito, contigo yo me iba a enamorar. Y ya te imaginaba desde antes, soñaba en conocerte solo a ti. A diario te buscaba en todas partes, lo supe desde el día en que te vi. No hay casualidad que hay mariposas, todo es color de rosa cuando estoy cerca de ti. No hay casualidad en tantas cosas hermosas que tú inspiras para mí. Y ya te imaginaba desde antes, soñaba en conocerte solo a ti. A diario te buscaba en todas partes, lo supe desde el día en que te vi. Y ya te imaginaba desde antes, soñaba en conocerte solo a ti. A diario te buscaba en todas partes, lo supe desde el día en que te vi. En que te vi, en que te vi, en que te vi, no es casualidad. Oye, pues acabamos de escuchar este tema que es fabuloso, no es casualidad. La verdad es que está increíble y lo interpretas, la verdad es que de una manera muy especial. Muchas gracias. Oye, tenemos presentaciones en diferentes partes de la República, pláticanos. Así es, voy a estar en Taxco el 21 de octubre. Es en un festival del compositor Raful Krayem. Es evento gratuito en la explanada del Zócalo, ahí afuera de Santa Prisca. Y el 27 en la Ciudad de México, 27 de octubre, en la colonia Nápoles. El lugar se llama Los de Arriba. Los de Arriba. Sí. Entonces, en Taxco va a estar, o sea, puede ir quien quiera acompañarte. Sí, ajá. La verdad es que Taxco, aparte, está increíble. No, está padrísimo. Nos queda súper cerca, ¿no? Y el lugar donde va a estar es en la mera plazuelita que está enfrente del templo, ¿verdad? Sí. La verdad es que vale la pena. Si ustedes quieren ir, ¿qué día va a ser? ¿Un fin de semana? 21. Es sábado 21 de octubre a las 7 de la tarde noche. Sábado 21 de octubre. Bueno, aquí aparece el cintillo. Ustedes pueden ir. Va a ser abierto a todo el público, ¿no? Así es, sí. Y es un festival que hacen cada año al compositor Raful Krayem, originario de Taxco. Va a estar también el maestro Edi Corona y va a estar el cantante Luis Briones de la Ciudad de México. Pues vamos a cantar canciones de Raful, nuestro repertorio y vamos a estar con un mariachi también. Oye, perfecto. ¿Y en Ciudad de México qué día va a ser? 27 de octubre. Es viernes 27 de octubre. El lugar se llama Los de Arriba, que creo ya está sold out esa fecha. Y vamos a hacer una próxima fecha, por si gustan. Estén pendientes en las redes sociales y ahí anunciaremos la siguiente. Perfecto. Y dices que tienes una presentación también en Los Ángeles, ¿no? Sí, van a ser dos presentaciones en Los Ángeles. Ok. Todavía no es el lugar, pero ya es un hecho. Oye, pues la verdad es que vale la pena estén al pendiente de las presentaciones de Andrés Alejandro. Ustedes ya pueden escuchar su música en todo el Bajío, en Ciudad de México. En todas partes ya pueden escuchar tu música. Sí, en todas las plataformas. Lo único que tienen que hacer es meterse a las plataformas. ¿Ya pueden hacer sus historias en Facebook, en Instagram? También, sí, ya. Oye, pues hay que invitarlos a que hagan su historia, que la etiqueten aquí a tu espacio estelar, que etiqueten. Andrés, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Andrés Alejandro en Instagram, TikTok, Facebook. Y así pueden buscar la canción Andrés Alejandro, No es casualidad. Y ahí está. Bueno, amigos, aquí aparece este cintillo. Busquen en las redes sociales Andrés Alejandro. Hagan su historia en Instagram, hagan su TikTok, en Facebook. Y etiquétennos la canción de Andrés Alejandro, No es casualidad. Y pues, ¿por qué no? Si ustedes lo hacen, van a tener un regalito de nuestros patrocinadores de aquí, de tu espacio estelar. Pero necesitamos que nos etiqueten esa canción que ya está sonando en todas las plataformas digitales. ¿Qué temas vienen? ¿Qué estás preparando? ¿Qué más vamos a poder escuchar de Andrés Alejandro? Bueno, acabamos de grabar con el maestro Edith Un Bolero, de Armando Manzanero. Van a ser puras canciones inéditas. Este es mi nuevo propósito. Grabar canciones inéditas. Pues todavía no tengo los nombres de memoria. Son canciones nuevas de la compositora. Se llama Janine. ¿Cómo se apellida Janine? Janine. Ahí las van a poder escuchar en las plataformas también. Y todos son, pues, seleccionadas canciones de amor y desamor. Ok. Vamos a encontrar de todo un poco. Sí. Por si quieren emocionarse, por si quieren sufrir con Andrés Alejandro, pues bueno, lo van a tener que hacer escuchando su música. La verdad es que cantas increíble. ¿Planes a corto plazo? Bueno, terminar con esto, que es un, pues, bastante trabajo, desde hacer los arreglos, este, subir la música y hacerles los videos. Oye, Andrés, algo que tengas en mente, así que digas, esto es uno de mis sueños como cantante que quiero realizar, que quiero llevar a cabo. Pues, hacer muchos conciertos y que todos vayan y está sucediendo. Te digo, ya hay un sold out, nunca me había pasado, pero bueno, es la primera vez. No sé si corrí con suerte, pero bueno, ya está hecho y espero poder llegar a lugares más grandes y que vayan más personas. Mi querido Andrés, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, este, algo que quieras agregar. Pues nada, que escuchen mis canciones, estén pendientes de mis redes y si pueden, vayan a una presentación mía. Así es, ¿qué nos vas a interpretar para despedirnos? Solamente una vez del maestro Agustín Lara. Ok, y pues bueno, también que presente al músico que nos acompaña el día de hoy, ¿no? Sí, claro, al maestro Eduardo Corona, que aquí, aquí está presente. Pues los dejamos con ellos, un fuerte aplauso por favor para ellos y ahora sí que te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí en el programa y todo el éxito del mundo y esperamos ver ese video muy pronto. Gracias a ti, Toto. Pues bueno, vamos a escuchar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Suscríbete al canal! Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Silvia Pinal Hidalgo es una actriz y política mexicana que debutó en 1949 en esta cinta que se llamaba El Pecado de Laura. En esta ocasión tenemos un especial de su trabajo y de su trayectoria en el cine mexicano. Así que yo te quiero invitar a que nos acompañes a disfrutar de este especial de Silvia Pinal Hidalgo. Silvia Pinal, ícono del cine mexicano, nacida el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, México. Es una de las figuras más icónicas y respetadas del cine y del espectáculo mexicano. Su vida y carrera han estado marcadas por su talento actoral, belleza y versatilidad en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su extensa trayectoria, Silvia Pinal ha dejado una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Desde sus primeros pasos en la industria de la cinematografía en la década de 1940, Silvia Pinal demostró un talento innato para la actuación que la llevó a ganar reconocimiento rápidamente. Su belleza y presencia en la pantalla la convirtió en una de las estrellas más destacadas del cine mexicano. Sin embargo, fue su colaboración con el influyente director de cine español, Luis Buñuel, la que la catapultó a la fama internacional. Trabajando en películas como Viririana, que ganó la palma de oro en el Festival de Canis, y el ángel exterminador, Silvia Pinal, demostró su capacidad para afrontar papeles desafiantes y provocativos. Pero la carrera de la actriz no se limitó al cine, también se destacó en el teatro, participando en numerosas obras escénicas en México. Su presencia en el escenario, combinada con su talento actoral, la convirtió en una de las actrices más respetadas de la escena teatral mexicana. Además, incursionó con éxito en la televisión, participando en varias telenovelas mexicanas a lo largo de los años. Su carisma y versatilidad la convirtió en una de las figuras icónicas de la televisión mexicana en su época. A lo largo de su vida personal, Silvia Pinal tuvo varias relaciones y matrimonios, incluyendo uno con el famoso cantante y actor Enrique Guzmán, con quien tuvo una hija, también actriz, Alejandra Guzmán. Los logros de Silvia Pinal en el mundo del entretenimiento mexicano no han pasado desapercibidos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Ariel, por su destacada contribución en el cine mexicano. Su legado en la industria del entretenimiento es innegable, y su influencia continúa siendo una fuente de inspiración para las generaciones venideras de actores y actrices. Silvia Pinal, una figura icónica del cine mexicano y un verdadero tesoro nacional. Nos queremos, nos valoramos, nos aceptamos y también valoramos a los demás. Créenme que vamos a poder ser más empáticos con todos los seres vivos que habitamos en este planeta. Así que, pues bueno, no me queda más que seguirlos invitando a que se suscriban a nuestro canal Camesco Televisión, que busquen su revista Foro Magazine, que si ustedes quieren formar parte de este programa, de estas entrevistas, pues bueno, que nos llamen, que nos contacten a nuestras redes sociales. Recuerden que aquí todos, toda la gente que tenga un talento, todos los empresarios, los médicos, los profesionistas que quieran proyectar algo, pues bueno, son bienvenidos aquí en tu espacio estelar, porque es un espacio totalmente hecho para todos ustedes. Yo soy Toto Camacho y para mí siempre estar todos los lunes con ustedes, traer un invitado especial que dé a conocer su trayectoria, su proyecto de vida, su talento, pues bueno, para mí es un placer, porque estamos dando a conocer a esas personas que, bueno, que desean proyectar a veces su carrera y qué mejor para hacerlo para toda nuestra gente del Bajío. Ya estamos viviendo el Cervantino, ya se está viviendo el Cervantino en Guanajuato. Si ustedes nos están viendo de Ciudad de México o de alguna otra parte de la República Mexicana, pues láncense al Cervantino. La verdad es que está espectacular. Disfruten de todos los eventos culturales que tiene Guanajuato para todos ustedes. Así que, pues bueno, ojalá que puedan visitar Guanajuato Capital, que se tomen muchas fotos. Es un lugar maravilloso y pues bueno, que disfruten de este Cervantino 2023, que la verdad es que va a estar increíble. Y ojalá que este lunes hayan disfrutado del programa Tu Espacio Estelar, que también estuvo increíble como cada semana de las entrevistas. Yo soy Toto Camacho y nos vemos el próximo lunes en punto de las 4.30 de la tarde. Mándenme sus fotitos con su revista Foro Magazine, etiquétenla y ganen su premio o su regalito que tiene Bella Aurora Steelman para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!